Saludos desde el estadio Urbano Caldeira, aquí en Brasil. Se van a enfrentar el River Plate y The Strongest. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Gracias por tus palabras Carlos y un saludo a todos los espectadores. ¡Arranca el partido! Carlos Sánchez ha avanzado bien por la derecha, pero necesita apoyarse en un compañero. ¡Remata! ¡Que alguien me peñiste! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Qué crack! Esto es un mensaje muy claro para el rival, eh. A mí no me gustaría tener que lidiar con un jugador en tal estado de gracia. Bueno, primero, este tipo de balones son siempre difíciles para el portero, eso está claro, eh. La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo a reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. ¡Antos! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Gracias! ¡No se puede empezar mejor! Poncio, ¡avanza! Pablo Escobar Germán Pezzella, quiere jugarla rápido hacia adelante Corre por el medio, pero lo hace sin apoyos Podía haber sido una gran jugada individual Con este jugador tiene un instinto asesino, ha hecho una gran jugada Pero no ha podido finalizarla como le hubiera gustado A ver como plantean la jugada El balón acaba en las manos del guardameta Pablo Escobar Han conseguido marcar Tendrán que mantener el equilibrio en las líneas para sacar tajadas, seguro ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego Casi bate el récord al marcar un gol tempranero Menudo inicio para colocar el 1-0 Pueden tener una buena ocasión Pablo Escobar Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva Se han atascado muy pronto con el balón Y han acabado perdiéndola ahí Pablo Escobar Prepara el disparo Podría haber entrado Ha pegado bastante bien la pelota Porque claro, es que marcar desde ahí no es fácil ¡Gracias! 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 Y ahora decide jugarla en largo Recibe el balón A ver que inventa ahora Por foto Solo uno filímetro Una jugada ambiciosa Sí, es importante eso Pero también muy arriesgada Porque para marcar desde ahí Es que es muy difícil ¡Qué bien se sacó el disparo! Tiró desde casa ¡Y marcó! ¡Un gol para enmarcar! ¡Abren ya un hueco importante! ¡Menudo fogonazo! Un portero se lo piensa dos veces Antes de echarle la mano a eso Colocó el cuerpo a la perfección Y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Viva la pelota de lleno! ¡Sí! La Iglesia de Bogotá Ahora deben remontar dos goles En fin, con el 1-0 podía pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador Palomraso al hueco Oportunidad de remate Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Qué paciencia, sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión dentro del área Qué buen balón a la banda Pablo Escobar Si hablamos de posesión lo están bordando Pero se necesita algo más para ganar Por ejemplo, atacar Y la juegan hacia atrás No han conseguido transformarla Bueno, una tras otra, no ha sido gol de milagro Pero como sigue así, tanto va el canto a la fuente A banda en solitario Pablo Escobar Ha estado impresionante Y de esa internada Y de acabar el gol estaríamos hablando del jugador del siglo Se ha quedado sin espacio Le pillaron con el carrito del helado ¡Vamos! 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 Levanta con el balón. A ver qué le da por hacer con él. ¡Les han perdonado la vida! Suena el chivato y tiene toda la pinta de fuera de juego. La deslita a través de la defensa. ¡Va a probar suerte! ¡Final de la primera mitad! A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. En el marcador, 2 a 0. Y el balón vuelve a rodar. ¡Un gran esfuerzo! ¡Menuda birria de pase! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Envío hacia el área! La falta de opciones no ha sido el problema Es que a ese centro le ha faltado calidad Otra vez se la lleva Aníbal ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área Pablo Escobar Pablo Escobar Y llegamos al minuto 60 Un pase realmente fuerte hacia arriba Pablo Escobar Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Hoy están que lo bordan todo Intratables arriba, intratables abajo El lazo en largo Nada es como darse de cabeza contra un muro Pablo Escobar Otra vez se la lleva Aníbal Cambio de orientación Y recoge bien el pase largo Otro ejemplo magnífico De solidez defensiva Que bien supo ganarle el balón la defensa Es fácil ver a donde iba a parar esa jugada si no la interrumpen Yo creo que el control es lo que le juega la mala pasada Busca el remate Gol, 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 suma y sigue Una diferencia de tres goles Se antoja insalvable Ha demostrado una cosa muy importante Instinto rematador Instinto rematador En los metros finales es importantísimo mantener la calma Y me parece que anda sobrado de esto La calma Él es la calma families Sonos ¡Gracias! ¡Va a producirse una sustitución! ¡O al menos eso parece desde aquí! ¡El resultado es de 3-0! ¡Hoy están que lo bordan todo! ¡Intratables arriba, intratables abajo! ¡Ha ido entre los tres palos! Y ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. Y ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora. Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla. Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. ¡Otra vez se la llevan, Iván! ¡Apenas hemos podido ver una posesión larga por parte de ambos equipos! ¡Básala! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Se apresta el disparo! ¡Otro ejemplo magnífico de solidez defensiva! ¡Se va solo! ¡Progresa! Yo creo que quizás podrían sacar provecho de las bandas. ¡Hasta por jugarla más allá del centro del campo! ¡Nada es como darse de cabeza contra un muro! ¡Hoy están que lo guardan todo! ¡Intratables arriba! ¡intratables abajo! Pita el árbitro, termina el partido Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera No hay rival que les resista River Plate, tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces Le han sacado provecho a ellos y por eso han ganado el partido Y esto es todo por hoy, les ha hablado Carlos Martínez, gracias Julio